No me acuerdo Fue chistoso Creo que fue que lo habían matado como de arriba Este ojo Me ganaste el escudo ¿Caiste aquí? Voy, voy, voy ¿Dónde está? Voy, 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 acá hay otro Muerto, muerto escaneado Ahí está el compa, está el compa en la gasolina Es la gasolinera Nooo Uno Dos Neshi Neshi En ambos lados Ahí viene el otro weón Toma Otro mini Ahí está, ahí está Muere bot Muere bot Tengo A ver Toma ¿Qué tienes para mí? ¿Qué tienes para mí? Bien humilde Hay una escopeta primitiva aquí Sí Un mini Oye, sí Eso sí Hay gente Pero no hay día Estamos mankeándola como nunca Bueno Es la calidad que hay Ja, es lo que hay Muerto, muerto Hay un escudo Un Una weá Maravilloso ¿Dónde está el compa? ¡Ojo, ojo, ojo! ¡Está tirando flecha! ¡Ojo, ojo, ojo! Tenemos un lodo aquí Veintiséis Veinticinco Veinticuatro Se escogió Está campeando Está campeando Está campeando Y me va a reventar el mate Amigo, pero Sí, te ven ¿Pero qué le pasa? Mata animales Aquí Vemos una Mítica Veterinaria Matando animales De lo lindo No sé lo que le enseñan Imagínense Que matan animales Aquí Me quiere ir tu mascota Yo no sé lo que Hay pasos Sí Paso, paso, paso Estoy, estoy, estoy Me aguanta Aquí está Aquí, 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 aquí Va arrancando Va arrancando Va arrancando ¿Dónde está? ¿Dónde está? Subió, subió, subió ¡Ah! ¡Está el compañero! ¡No! ¡La manqué, la manqué! ¡No! ¡La manqué, bro! ¡Bueno, bueno, bueno, bueno! ¡Ja! No tenía que recargar la escopeta ¡La maldita sea, weón! Siempre salvándote ¡No! ¡No! ¡Qué hice! ¡Pero no lo moví, weón! ¡Ja! 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 Bueno, quedamos, pero... Al límite de la... De la zona, weón Para eso, botiquín Hay de todo ahí Acepto, mini Ahí, ahí, po Voy, voy, voy Ahí tenía otro ¿Para que dejís llorar? Ya... ¿Para que dejís de llorar, po, weón, no? Ahí está su tiktok Sí, por eso lo dije Ya dejé esa, weón, por favor ¿Dónde está? ¿Vamos a regalarte un pase de batalla? ¡Ja! 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 La doña del canal se comprometió ayer en un en vivo! ¡Ja! 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 ¡Claaaaro! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! Vienen todos jalados Ya Yo creo que... Yo creo que vinieron a hablar con el personaje ¡Son dos, son dos! Viste, viste, viste Para el highlight hay uno, para el highlight hay uno Hay uno que estaba blanco, no sé si será ese Muerto, muerto Falta uno, falta uno, ¿o no? No, sí, ahí están los dos ¿Están los dos ya? Sí, sí Sí, sí, sí Buena Puta que somos buenos, weón ¿De dónde salimos, weón? Desde Coincop al mundo Báilale, báilale No, sí, este, este, este Este, este No Basurito No, bueno Puta, bro, no sé si... Hay gente No, soy yo, hoy Yo soy re mala, bro No, es verdad No, es verdad Buena, ardo Weón, gasté más bala en la rana que... Que hay gente, weón A ver, acá hay uno Ah, no, ya no ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Hay gente, hay gente, hay gente, hay gente! ¡Hay gente, hay gente! ¡Se fue, se fue el bastardo! Me dañó un ñezcado ¡Uñezcado! Bueno, hay gente, hay gente, hay gente Muerto, muerto, uno, muerto, uno, toma, conchito madre ¡Tengo pies! ¡Tengo pies! Voy, voy, voy Tranquilo, tranquilo, tranquilo ¡Muerete pa'l highlight! Muerto el dúo perro No habían salido cinco ñezcado Y los dejo acá, weón ¡Marca, marca! Muertísimo Buen ardo, buen ardo, buen ardo ¡Sigue todo el otro! ¡Voy, voy, voy, voy! ¡Ande, ande, ande! ¡Ahí está, ahí está, ahí está! ¡Muerto, muerto, 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 muerto! ¡Voy, voy, voy, voy! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! Cinco, cinco, cinco ¡Cae, cae, cae! ¡Muerto! ¡Buen ardo, buen ardo, buen ardo! ¡Perro, perro, perro! ¡Que a uno, que a uno, que a uno, que a uno, que a uno! Tranquilo, tranquilo, recarga, recarga ¡Viene, viene, viene, viene! ¡Se tira, se tira! ¡Está ahí, está ahí! ¡Se tiró, se tiró! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está, dónde está, dónde está? ¡Acá está, acá está, acá está! ¡A mi espalda, a mi espalda! ¡Toma! 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 ¡Buen ardo, weón! ¡Oh! ¡Buen ardo, weón! ¡Tremendo! ¡Tremendo, weón! ¡Oh! ¡Pensé que me mataba, weón! ¡Tremendo, tremendo! ¡Que buen aguante, weón! ¡Que buen aguante, weón! ¡Con esto, gente! ¡Ya! ¡Vamos! ¡Buen